En Autos OEM llegamos a nuestra edición número 100 y para este número dejamos una prueba de manejo muy especial, divertida y cargada de velocidad. Un modelo que generación tras generación ha demostrado de que está hecho, rompiendo límites en desempeño y diseño, llega para todos aquellos amantes de la potencia que pertenecen a la vieja escuela de los muscle car. Para los que les apasiona la velocidad y el estruendoso ruido del motor en cada aceleración, la edición especial del Dodge Sion Gear SRT la versión Hellcat Widebody es para ustedes. Comenzando por su aspecto rudo, musculoso y modernizado, te incita a devorar el asfalto. Al frente sobresale su ancho cofre con tomas de aire al centro que le permite optimizar su peso. Para tener una mejor iluminación durante tu trayecto cuenta con faros delanteros en on y faros antiniebla. En la parte posterior encontramos las clásicas luces traseras que le otorgan un aspecto más agresivo. Al interior encontramos los asientos, tapizados en gamuza, y con el logotipo estampado SRT, que además te otorgan comodidad sin dejar de lado lo deportivo. Debemos mencionar que para ser un auto muy grande, le hace falta más espacio en la segunda fila, pues si llevas acompañantes sus piernas podrían sufrir un poco. En tecnología, está equipado con un sistema Uconnect con pantalla de 8,4 pulgadas y Dodge, Performance Pages. Todo se complementa con el sistema de sonido Premium Harman, Cardon que ofrece calidad de sonido superior con un consumo de energía mínimo, aumentando la intensidad y fidelidad. Así podrás disfrutar de tu playlist mientras manejas esta leyenda. Emoción en cada trayecto Ahora sí, llegó la hora de subirnos a este monstruo, nos abrochamos el cinturón, encendimos el vehículo y su rugir nos puso la piel chinita, y eso no es todo, en cada aceleración tratamos de dominar a la bestia que lleva adentro. En Ciudad el manejo no se disfruta mucho debido al tráfico y al mal estado del asfalto, teníamos que ser muy cuidadosos para no dañar el vehículo, además, debido a sus grandes dimensiones es un poco complicado maniobrar con el, pero... Una vez que las llantas delanteras entraron a la carretera, sabíamos que ese era su hábitat y pisamos el acelerador a fondo provocando el rugido bestial que produce, sabíamos que nos tocaba divertirnos y saber de qué está hecho. El corazón de este auto es impulsado por un motor EMI Powered by SRT de 6,2 litros, 8 cilindros, el cual desarrolla una potencia de 707 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque a 4,800 revoluciones por minuto. Con su transmisión automática de 8 velocidades, la respuesta es rápida en rectas y es cuando más disfrutamos su descomunal potencia. Es un vehículo pensado para ser brutal, rápido e intimidante. El consumo de combustible es alto, pero si te encanta este tipo de modelos eso pasará a segundo término. El Dodge, Sayenguer SRT Hellcat Whitebody con su potencia y diseño impone respeto a su paso, es un digno heredero de una leyenda. Ficha técnica motor EMI Powered by SRT de 6,2 litros, 8 cilindros, potencia 707 caballos de fuerza arroba a 6.000 rpm torque 650 libras-pie arroba a 4.800 rpm Transmisión automática de 8 bel. Precio 1.250.000 dólares. ¡Suscríbete al canal!